En las comunidades indígenas del Braem, rodeadas de exuberante vegetación, encontramos comunidades nativas como los ayánincas y machiguengas, que perduran en el tiempo. Guardianes de tierras llenas de tradiciones y cultura, donde su seguridad depende solo de sus soldados de las Fuerzas Armadas, dispuestos siempre a darle su apoyo y palanquear su desarrollo. Son muchos pueblos indígenas pacificados en el Braem, y aún nos quedan por liberarlos totalmente de grupos terroristas, narcotráfico y tala ilegal. Una ardua pero gratificante labor multisectorial en estas comunidades haría permanente la sonrisa de muchas mujeres y ancianos, y la esperanza de tantos niños que reacios a las cámaras e intrusos, confían y dan la bienvenida a quienes de corazón deciden regalarles la oportunidad de abrirles caminos.